Muy buenos días, salidos seguidores de Scarpe Perú, el día de hoy estamos nuevamente con ustedes aquí por radio para visitar todas las bollitas ecológicas y al día de hoy nos acompaña pues nuestro gran amigo Isaac, viendo control y quiero avisar a algunos diferentes para iniciar el programa el día de hoy Yo también indicarles a todos ustedes que nos dejan sus comentarios y también sus preguntas que dejen sus opiniones aquí en esta transmisión en vivo y que claro, nos pueden escuchar en 206.3 FM y en los 9.30 AM, Radio Yarab todos los domingos de 11 de la mañana a 12 en medio día y también transmitimos aquí por Facebook este programa radial por Radio Yarab y ahora sí, ya nos está dando el escaseo respecto su rolado del medio ambiente y la protección animal para siempre lo mejor para ellos, escucha lo más importante escúchanos todos los domingos desde las 11 de la mañana hasta el mediodía por Radio Yarab con todas las bollitas ecológicas, todos podemos actuar muy buenos días amigos seguidores de Radio Yarab Y siendo las 11 y 13 de la mañana, estamos iniciando el día de hoy su programa Huellitas Ecológicas. Todos podemos actuar, siempre lo mejor para quien escucha, lo más importante. Quien les habla el día de hoy, Miguel Borriga, y los voy a acompañar hasta las 12 del mediodía. Y vamos a iniciar el día de hoy este programa muy importante, como siempre, con las 3 Noti Huellitas. Y vamos con la primera, y muy importante, es el rescate de casi 200 animales conseguidos por Nobsad, crea un debate en Reino Unido. Las críticas a Ben puede haber influido en que Joe Biden, temiendo por su imagen ante la opinión pública, impidiese el rescate de los animales junto con los voluntarios de Kabul, Small Animal Rescued. Charlotte y su equipo se encuentran en Kabul, trabajando para poder salir con los animales de Afganistán. A ello, justamente, Natividad Corral, le respuesta a la pregunta Falaz. ¿Animales antes que personas? Datos y reflexiones. Uno, PEN logró fletar un avión con donaciones de animalistas. Se ofreció, obviamente, los animales viajarían en la bodega para facilitar el transporte gratuito a más de 100 personas que deseas salir de Afganistán. Los pasajes sobrantes de aquellos que ocuparían su equipo y los familiares, sus colaboradores, al equipo que finalmente se les impidió salir. Los talibanes, imagino, dejaron salir a los animales porque los consideran, bueno, según lo que acá dice, es algo que tienen en común con mucha gente de nuestro civilizado mundo, ¿no? Continuando con esta primera nota y huellita, y ampliando esta información, indican de que el precio de los pasajes para salir de Afganistán es superior a los 5.000 euros. No sabrían de si hay número de familias que podrían pagarlo. De modo que la pregunta correcta es, ¿la vida de los animales capaces de sentir es menos valiosa que unas maletas? Imagino que las personas que critican la salida de PEN con los animales estarán donando y haciendo grandes esfuerzos por evacuar de Afganistán a personas que quieren salir de allí. Esto es como parte justamente de lo que habíamos indicado ya hace algunas semanas sobre justamente esta persona que estaba en Afganistán y que había realizado y tenido un albergue de bastantes felinos, perdón, de bastantes canes, de bastantes anhelitos de compañía en lo que viene hacia Afganistán, y que él estaba justamente gestionando, haciendo todas las pesquisas necesarias para poder salir no solamente con los perritos, sino también salir con las personas que al final no se pudo. Al final impidieron la salida de las personas de Afganistán y solamente pudo viajar él junto con los canes. A ello pues hay distintas personas que han indicado esta pregunta que en realidad no debería de darse, una pregunta, un cuestionamiento totalmente errado, y que obviamente sin conocimiento de todo lo que ha sucedido, en este caso por este rescatista, todo lo que ha tenido que realizar y en vez de apoyar en este caso para que puedan de repente salir las personas, empiezan justamente a dar este tipo de críticas sin sustento, ¿no? Y en la primera notiboyita que tenemos el día de hoy vamos a ir con la segunda notiboyita que es el perro más fiel del mundo, se pierde en un viaje con sus dueños y recorre 380 kilómetros para volver a casa. ¿Es el perro el mejor amigo del ser humano? Eso dice. Pero lo cierto es que muchas veces lo demuestran con increíbles actos de fidelidad, actos que cuestan creer y que dejan claro que tienen habilidades como la capacidad de orientación y de rastreo, utilizados en multitud de ocasiones para ganarse el amor de sus dueños. En Francia un perro llamado Pablo, de dos años, es el ejemplo de lo que puede llegar a ser un perro por seguir junto a sus dueños. Hasta 380 kilómetros ha recorrido solo para volver a su casa. Pablo se perdió en Saboya tras estar en un lugar de vacaciones de sus dueños. Catherine y Roger, una pareja de 60 años, había viajado a Italia en autocaravana y decidieron parar en Saint Martín. Y justamente en la parada su perro salió a pasear y para su sorpresa no regresó. Algo poco habitual para él. Según comentó el medio francés, es entonces cuando saltaron a todas las alarmas de la pareja porque no regresaba su can. Dieron por perdido y regresaron solos a su casa. Como cuenta de portal francés, estos decidieron esperar a sus mascotas. Esperamos durante horas, incluso pasamos la noche allí sin éxito, explican. Sin embargo no llegaba y por eso denunciaron su desaparición antes de desplazarse a una casa cercana de unos familiares para no irse lejos. Y vamos a ir con la tercera notibuellita. Y justamente es la siguiente. Dejar que los gatos decidan cuando son acariciados evita la hostilidad y aumenta su afecto. Un nuevo estudio apunta a que brindar a las personas pautas de manejo sobre prácticas para aplicar en la interacción entre humanos y gatos aumenta el comportamiento de afiliación de los gatos y reduce la agresión y los signos de conflictos. Los expertos en comportamiento y bienestar felino de la Universidad de Nottingham también descubrieron que prestar mucha atención al comportamiento y el lenguaje corporal de los gatos y pensar en dónde acariciados era clave para mejorar la interacción entre gatos y personas. Y ahora sí, justamente con el señor Isaac que ya está realizando la llamada correspondiente para tener a nuestra primera invitada el día de hoy que nos va a hablar también sobre un tema muy, muy importante en lo que viene a ser este caso las intervenciones quirúrgicas que vienen a ser las esterilizaciones. Hemos estado viendo a lo largo, no solamente de este año, el año pasado o de otros años que se vienen realizando distintas campañas de esterilización en lo cual nosotros siempre hemos indicado que las personas que realizan ese tipo de intervención quirúrgica tienen que ser profesionales, médicos veterinarios, titulados, colegiados y habilitados los que tengan que intervenir, los que tengan que agarrar el bisturí para esterilizar a los canes. El día de hoy vamos a conversar justamente sobre ese tema muy importante pero viéndolo desde la parte legal. Ya tenemos en la llamada a la doctora Milagros Tobar con la cual vamos a hablar sobre las acciones legales ante una mala praxis de esterilización. Doctora Milagros, muy buenos días. Bienvenida a su programa de Guaduitas Ecológicas aquí por Radio Yarabía. Hola, muy bien. Hola, muy bien. ¿Qué tal? Buenos días. Y un saludo a todos y todos los que nos escuchan. Perfecto. Doctora, muchas gracias a usted por hacer este tiempo. Doctora, la primera cuestión es ¿qué sanciones legales podría acarriar una mala praxis, por ejemplo, de una esterilización teniendo en cuenta las leyes que se tienen actualmente? Sí, mira, te comento. En cuanto al ejercicio ilegal de la prescripción y en este caso de la prescripción del veterinario hay algunas normas que nos explican cuál sería el tipo penal. Es decir, cuál sería esa conducta y la identidad. Es básicamente hacer el veterinario y tener un título es el tipo total. Porque teniéndolo no cuenta la solicitud y la diversión correspondiente. Porque teniendo todo esto a Bala o de alguna manera presta su firma y su policiatura y la dimana de su policiatura para que no sea profesional o para que esta persona es fiesta como un profesional veterinario. Prácticamente estas son las posibilidades las conductas y las penas del código penal que en el asunto del 63 que termina van desde los niños de las penas centrales desde la menor o de los años hasta la mayor o de los años y entre esta persona trabaja para el Estado no tenerla en la madre. Perfecto. Doctora, justamente sobre este tipo de sanciones por ejemplo cuando una persona va a cualquier tipo de campaña o va incluso a una veterinaria siempre es bueno pedir ¿no? de que quien vaya a intervenir sea un médico veterinario titulado colegiado y habilitado. Ante ello por ejemplo doctora por ejemplo si existe una mala praxis una mala intervención por lo cual a posterior de la intervención quirúrgica el perrito o el gatito llega a fallecer ¿qué acciones por ejemplo o qué sanciones tendría la persona que ha intervenido ante ello teniendo en cuenta por ejemplo que sea una persona que no sea un médico veterinario titulado colegiado y habilitado. Hay muchos caminos para intervenir estas denuncias uno puede hacerlo primero en el colegio de veterinarios para que administrativamente el colegio inicie la ventilación contra esta persona a fin de determinada que efectivamente no cuenta con la colegiatura o la medición o simplemente incluso si no no tiene ningún tipo de estudios veterinarios entonces es una ventilación pero lleva el colegio de la pero uno puede acudir al colegio también para comunicar estos hechos aparte de esto si la mascota quiera hablar o enquerida o mueve pues uno puede recurrir al ministerio fiscal o al ministerio fiscal con las pruebas con los informes médicos por ejemplo de otro veterinario que atentó la mascota con los retivos o con las en fin con todo lo que puede reservar respecto de la salud de la mascota y denunciar lo que ha sucedido está la posibilidad de integrar a la querida contra ella muere tiene estos cambios perfecto doctora brevemente por ejemplo las personas que van a este tipo de campañas de esterilización que es lo que deberían de tener en cuenta si mira hay muchas cuestiones para tomar en cuenta antes durante la cirugía posterior a ella lo importante durante antes de la cirugía es que la mascota que va a ser intervenida sea mayor por ejemplo de 5 meses una edad mínima para una mascota puede ser intervenida antes por más que la felicidad donde la cirugía que la policía no es convenida eso es médico que lo decía de habitar al propietario de la mascota luego perivitar que el personal que va a una clínica o que está en esta campaña es un personal cualificado eso quiere decir que sean médicos como estamos hablando policiados y habitados y no solamente el médico que va el cirujano que va a hacer la hospitalización sino el personal lo acompaña en su médico es decir el que va a colocar la recepción cuando sea un médico veterinario o sea un técnico veterinario también con sus estudios culminados o sea incluso que va a ayudar a obtener otras cuestiones de la cirugía que ya antes de la veterinaria pero en el último año eso es lo que exige la norma y eso exige las normas internas del alcoholismo o médico veterinario después también propósito la información posible al médico en cuanto a la salud en cuanto a la salud y a la salud y a la salud más poquita porque eso va a incluir en que la cirugía pueda correctamente perfecto muy importante Miguel que haya un consentimiento informado que va a proporcionar el médico veterinario con todas las características de la cirugía y que va a tener que firmar el dueño responsable de la mascota que va a llegar con una copia de este consejo y otra copia de la cirugía del médico veterinario así que tanto el médico como el dueño de la mascota sepa y cosas siempre su línea pero se va a fijar con su mascota y cuáles son los cuidados sobre el médico perfecto doctora sí listo doctora para culminar brevísimamente por ejemplo el colegio médico veterinario puede realizar ciertas intervenciones a este tipo de actividades si su ley de creación su reglamento y otras normas afines le dicen puntualmente al colegio médico veterinario que entre sus fines está en pedir por todos los medios y tal vez que es excepcionalmente la práctica ilegal de la profesión entonces están llamados y hacen constantemente comunicados alzana de no caer en campañas que no las lleven adelante de los veterinarios incluso campañas que están de vacunación porque una vacuna que no está correctamente no está correcta también puede estar hablando de las cosas entonces mucho cuidado con todas estas campañas le preguntan mucho Miguel quién son los médicos que participan de ella perfecto doctora muchas gracias por su participación el tiempo nos ha ganado y estaremos claro que sigue en contacto muchas gracias doctora muchas gracias buenos días y esa ha sido justamente la participación de la doctora Milagros Tobra sobre este tema acciones legales ante una mala praxis de esterilización vamos a un corte comercial y en breve retornamos con mayor información bueno amigos señores de Scampe Perú el día de hoy hemos querido tocar también este tema viendo un poco también del área legal hemos tenido participación anteriormente de otros abogados hemos tenido participación también de médicos veterinarios y el día de hoy queríamos justamente también refazar este tema muy importante con las sanciones por ejemplo que ha indicado la autora Milagros Tobar de aquellas personas que hacen un ejercicio en este caso ilegal de la medición no sin ser realmente profesionales como profesional titulado colegio de habilidades de la medición de la medición mediante los dos años como mínimo y un mayor de ocho hay yo también indicarles que en la siguiente parte vamos a estar hablando también sobre temas medioambientales muy importantes antes de dejar ellos siempre dejarles a ver su mensaje en cualquier actividad ustedes vayan realizada por violencia realizada en 30 temas de esterilización es necesario pedir el nombre y la colegiadura del médico veterinario es necesario porque va a haber una intervención quirúrgica y es necesario saber quién va a operar por ejemplo el interno yo quiero saber y esa información tiene que ser dado y sin dudarlo no hay por qué si no eso no se da no se tiene que dar si o si es obvio es como cuando alguna persona nos opera nosotros sabemos quién es el médico que nos está operando podemos seguir agarrando su nombre de colegiatura no es lo mismo para ellos a ver si es que está operando es necesario en el camino son amigos seguidores de escape perú estamos aquí en el radio estamos en facebook en facebook en youtube para nosotros con la recepción en nuestras redes sociales y también decirnos aquí en el programa de Huellitas Ecológicas por Radio que ahora los domingos de 12 a 12 tenemos una sección que es justamente para el 7 de la noche luego de ello vamos a ir con el tema de las Huellitas Medio Ambientales justamente de dos días que ya han pasado han sido justamente que ya les vamos a decir en los instantes y vamos a tener también un día la participación de una ingeniera para que nos hable justamente de este tema medioambiental muy importante y bueno esperemos de que también las autoridades continúen realizando las acciones pertinentes sobre esta situación y nuevamente siempre exhortar al Colegio Médico Veterinario Departamental de Arequipa a que realice las pesquisas, las verificaciones, las intervenciones a las distintas campañas de esterilización y claro que sí, cómo no a las de vacunación también para ver que se esté llevando correctamente con médicos profesionales ya que el tema es realizar acciones siempre en pro de ellos entonces igual manera siempre exhortamos al Colegio Médico Veterinario Departamental de Arequipa que concluye a que realice a que haga este tema y bueno amigos señores este es Campo de Perú déjennos también sus comentarios comparte esta valiosa información pronto ya se enterarán estamos trabajando en una campaña nacional que pronto ya daremos a conocer y esperemos pues también de esta manera poco a poco lleguemos a más población lleguemos a muchas más personas para ir trabajando en un eje muy importante que es lo que se puede ubicar en la avenida Olores 130 con educación vamos a evitar de que las personas voten a los perros a la calle con esterilización pero esterilizaciones realizadas y bien hechas vamos a evitar de evitar la proliferación de canes y siempre aunar a la tendencia responsable vaya cambiando de tema en este punto también el tema de medio ambiente por ejemplo que también queda bastante desagado por ejemplo el uso de los espacios públicos de las áreas verdes el buen uso de ello también el cuidado por ejemplo de los árboles que es muy importante que existan áreas verdes que se generen más áreas verdes y ahora sí el señor Isabel nos está indicando que regresamos al programa siendo ya las 11 y 34 de la mañana los primeros días de mes de septiembre continuamos aquí en su programa Huellitas Ecológicas y ahora nos vamos con una sección muy importante que es la sección de Adopta una Vida y vamos con la primera indican así y bueno y antes de leerlo siempre invitarlos a que ustedes que tienen algún gato o algún perrito que esté en adopción que se haya perdido que necesite algún tipo de ayuda escríbanos a las redes sociales de Escampe Perú en Facebook en Instagram o en Youtube para nosotros también compartir esa información y también darlo a conocer aquí en el programa de Huellitas Ecológicas aquí en la Casa Radial en Radio Yarabi ahora sí vamos con la primera número uno urgente Sharpie en adopción responsable una bella perrita que está esterilizada y con sus vacunas de carácter muy cariñosa busca un lindo hogar donde la quieran y la cuiden para toda su vida por favor personas de buen corazón comunicas al número 979-797-800 o al número 996-924-220 Sharpie está en adopción allí tiene los números para que se puedan comunicar y vamos con la número dos y es urgente en adopción responsable Rufino tiene aproximadamente siete años de edad cuenta con todas sus vacunas es un perrito muy lindo y necesita una familia que lo cuide y quiera para toda su vida personas de buen corazón que quieran darle una segunda oportunidad a Rufino por favor comunicarse al número 979-797-800 o al número 996-924-220 ahí están los números para que le puedan dar también alguna persona que quiera adoptar a Rufino continuamos y vamos con la tercera que indican urgente se busca a Princesa el día 4 de septiembre se le llevó a la veterinaria Dog House para su baño y se le escapó la perrita indican dicen que la sacaron para pasear de su canil porque estaba asustada esto ocurrió aproximadamente a las 4 de la tarde en la avenida Perú en Mariano Melgar es una perrita blanca con manchitas café su familia la busca desesperadamente por favor cualquier información al número 913-387-791 están buscando urgentemente a Princesa que se ha escapado y ahora sí vamos a ir también a una parte muy importante siendo ya las 11 y 37 de la mañana vamos a dar claro que sí las gracias también a nuestros colaboradores que clínico veterinario autor mascota que brinda los servicios de cardiología tomatología dermatología radiografías ecografías cirugías te puedes ubicar en la avenida en MEC 410B distrito de Yanaguara te puedes comunicar al teléfono 270996 atiende el lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la noche y los sábados de 8 de la mañana a 4 de la tarde también saludamos a Onfalo restaurante vegano vegetariano los puedes ubicar en la calle Bolívar 107 cercado atiende el lunes a sábado de 9 de la mañana a 8 de la noche y los domingos de 9 de la mañana a 5 de la tarde para delivery te puedes comunicar al número 993-719-720 Onfalo restaurante vegano vegetariano y claro que sí saludamos también a nuestros amigos de la escuela canina a Cuperro que brinda los servicios de alistamiento básico y avanzado agility canino soluciones de problemas de conducta kinder canino hospedaje canino los puedes ubicar en la calle Colón-199 distrito de Pau-Carpata y también al número 957-66-66-04 recuerda que un perro bien educado mejora la convivencia funcional con la familia y también saludamos a Clínica Veterinaria Mundo Perú brinda los servicios de clínica laboratorio rayos X ecografía cirugía peluquería para mascotas entre otros servicios veterinarios completos para todo tipo de animales mucho ojo con ello te puedes ubicar en la avenida Dolores 130 distrito de José Luz Amati Rivero cuenta con profesionales de amplia experiencia en cada una de sus especialidades para citación o consultas te puedes comunicar al número 964-106-187 también al número 989-104-660 o al teléfono fijo 054-59-31-61 atiende el lunes a sábado de 8 de la mañana a 7 de la noche y los domingos de 9 de la mañana a 12 de mediodía Clínica Veterinaria Mundo Perú y ya estamos para irnos a nuestro siguiente corte comercial y en breve estaremos retornando con mayor información aquí en Huellitas Ecológicas su programa que es por Radio Yarby y bueno amigos seguidores de Escampe Perú nos vamos a un segundo corte voy a tomar un poquito de agua y voy a hacer las coordinaciones del caso también para tener a nuestra siguiente a nuestra siguiente ponente a nuestra siguiente invitada una ingeniera que ya ha estado con nosotros anteriormente y vamos a hablar sobre un tema también muy importante muy importante señores tema de medio ambiente voy a hacer las coordinaciones respectivas denme un segundo por favor ya está y listo bueno ahora sí amigos seguidores de Escampe Perú vamos a pasar la sección al tema de medio ambiente hemos podido ver y observar que las áreas verdes en Arequipa son escasas están siendo muy son muy pocas actualmente hemos tenido en esta semana por ejemplo conversando con el doctor Ceballos sobre el tema del atlas ambiental muy importante un tema muy muy importante que lo pueden encontrar aquí en las transmisiones en vivo que hacemos en Escampe Perú justamente sobre ese tema del medio ambiente que es aún no está dentro por ejemplo tal vez dentro de las primeras acciones algo que también se debe trabajar en cuestión de educación que es muy importante el tema del cuidado medioambiental y generar conciencia si bien es cierto actualmente se viene por ejemplo no se tiene tanta conciencia y educación sobre este tema pero es necesario generarla si bien es cierto Escampe Perú trabaja realizando actividades concientizando a la población aún nos falta hacer muchas más aún nos falta llegar a otros sectores claro que sí es normal es todo un proceso es de menos a más estamos trabajando en ello y esperamos pero sobre todo también contar con la población la ciudadanía la participación de autoridades que no solamente quede hacer en algunas pequeñas campañas sino en generar ciertos espacios donde la población pueda ver la importancia del medio ambiente si bien es cierto la raza humana es la raza predominante a nivel mundial pero también seamos sinceros somos los que más contaminamos son los que más depredamos somos lo que nosotros muchas de las especies las hemos eliminado en su totalidad actualmente el estado puede trabajar con distintas instituciones para velar ello el tema por ejemplo también de enseñar a los chicos a no tirar basura a la calle no es que como un helado a la calle y ya pues no para eso están los de limpieza para que limpien no es así bien bien se indica un famoso adagio la ciudad más limpia no es la una ciudad limpia no es la que más se barre sino es la que menos se ensucia entonces es un llamado también a los padres hay que enseñarle a los niños a que si yo tengo una basura la meto a mi mochila busco un basurero y si me encuentro basurero que seamos sinceros en Arequipa también los basureros son sumamente escasos sumamente escasos lo llevas también en casa y lo bota ¿no? es sencillo no hay más no hay más magia para cuidar también evitar tanta basura y utilizar por ejemplo hacer utilizar evitar el plástico de un solo uso evitemos de utilizar bolsas de plástico nuestros abuelos no usaban bolsas de plástico nuestros tatarabuelos no usaban bolsas de plástico y vivían tranquilos iban a comprar el pan en su en su bolsa de tela fresh ¿y cuánto tiempo les duraba? años entonces evitar el uso de plásticos ¿no? tratar de evitar generar una cultura que no sea de plástico de un solo uso por ejemplo ¿no? ahora hemos podido también conversar esta semana por ejemplo con bioenvases a CUP saludamos a las ingenieras que estuvieron ese día con nosotros sobre el tema por ejemplo de los bioenvases hay que utilizar ese tipo de bioenvases ¿no? hay que promover ello también entonces hay que trabajar en ello también amigos seguidores de Skaope y justamente en Skaope trabajamos en referencia a todo ello referente al cuidado de protección del medio ambiente de protección de los animales que es necesario es necesario esta información es necesario escuchar a los profesionales entendidos en la materia no es que yo yo diga que una esterilización es una intervención quirúrgica no lo digo yo lo dicen todos los médicos veterinados titulados habilitados de amplia experiencia que hemos podido entrevistar es una intervención quirúrgica hemos hablado también sobre el tema de la anestesia y no paralizar al animal sino utilizar anestesia necesaria si bien no existe un protocolo exacto para hacer cada esterilización pero hay que hacerla bien si no la vamos a hacer bien no la hagamos si vamos a hacer algo para que salga mal o empeore la situación del can para que hacer igual en el caso por ejemplo de una tenencia responsable ser conscientes si nosotros podemos tener a nuestros canes bien pero hay que ver también la parte de su salud este tema de por ejemplo de tenencia responsable que al perrito hay que sacarlo a las calles que al perrito hay que llevar al médico veterinario igual con los felinos al felino hay que llevar al veterinario hay que comprar sus juguetes y el señor Isaac nos está indicando que ya vamos a comenzar así que continuamos siendo ya las 11 y 46 amigos seguidores de Radio Yara vi con toda la voz y continuamos aquí en su programa Huellitas Ecológicas y vamos a ir en estos momentos en estos precisos instantes a las tres notihuellitas número uno día del árbol el Perú conmemora el primero de septiembre de cada año el día del árbol una significativa fecha que nos lleva a recordar y reflexionar sobre la importancia del cuidado preservación y protección de los bosques tan necesario para el planeta y para la propia supervivencia de la especie humana es importante tener en cuenta que no se necesite una fecha especial para generar conciencia sobre lo indispensable que se torna proteger las superficies arboladas pues son estas las que le permiten al planeta darse un respiro y contrarrestar con aire puro los nefastos efectos de la contaminación ambiental además de la protección de los árboles y en general de los recursos forestales garantiza el desarrollo económico para un sector de la sociedad pues de esto se obtienen diferentes recursos que son utilizados como insumos de producción como el caso de la madera y ni que decir de los árboles frutales cuyo cuidado y preservación garantiza no solo buenos y variados frutos sino también un correcto desarrollo de la cadena alimenticia en el país estas consideraciones no hacen más que resaltar que los árboles y en general los bosques son tan importantes para el planeta como el aire que respiramos gracias precisamente a su acción purificadora vamos con la nota y huellita número 2 que es día de los ajíes peruanos es así señores el día nacional de los ajíes se celebra cada primer viernes de septiembre y fue instaurada mediante la resolución ministerial 060-2018 minagri con la finalidad de promover a nivel nacional regional y local el conocimiento sobre los ajíes peruanos su uso en la gastronomía sus beneficios y su diversidad también fortalecer el posicionamiento comercial de los productos agrarios que se dedican a este cultivo el ají es considerado por expertos como un ingrediente esencial que le brinda identidad a la gastronomía principal protagonista en cualquier comida regional del país y vamos a ir con la tercera nota y huellita referente a este tema muy importante que es el cuidado y protección del medio ambiente que es esta número 3 se derrite el glaciar más grande de los alpes suizos así es Alec que contiene 20% de volumen total de hielo de los 1800 glaciales suizos ha visto derretirse un kilómetro cúbico de hielo en el mismo periodo el cambio está ocurriendo muy muy rápidamente dice Hus los glaciares son realmente un termómetro gigante y visible comenta hasta señalar que es mucho más desgarrador ver un glacial perder volumen y grosor que mirar un gráfico del aumento de temperaturas los glaciales son hermosos declara el comentario la respuesta y a veces emocional de la gente cuando reflexiona sobre la disminución y futura desaparición de estas formaciones de hielo y ahora si amigos seguidores de radio Yaraví en su programa Huellitas Ecológicas vamos a tener en esta primera parte la participación de una ingeniera que ya ha estado con nosotros y que el día de hoy nuevamente nos acompaña hablamos de la ingeniera Cintia González Fuentes con la cual vamos a hablar y conversar sobre justamente el día del árbol y su importancia Ingeniera Cintia ¿cómo estás? bienvenida a su programa Huellitas Ecológicas ¿cómo estás? ¿cómo estás? ingeniera ¿qué tal? ingeniera el tema por ejemplo de el cuidado preservación de los árboles que tiene un día que bueno es un día nacional la importancia por ejemplo de los árboles la importancia de los bosques si nos puede comentar algo al respecto claro como son el 1 de diciembre son definjados a nivel nacional en el día nacional de los árboles esta parte es una fecha en la cual se concentra la conversación de la importancia ¿no? que no es todo de los árboles más adelante son los primores de la letra que al sur de la plática y las madridas y son ecosistemas de la energía geográfica perfecto perfecto también a ello ingeniero disculpe una consultita también es referente a la importancia por ejemplo del árbol referente a las olas de calor por ejemplo que hacen de que los árboles también sirvan también por ejemplo de sombra el efecto que causa también por ejemplo en olas de calor para que se sienta refrescado de repente también ello a diferencia de una zona totalmente sin árboles perfecto ingeniera y para ir culminando también esta breve entrevista que mensaje darle de repente a la ciudadanía a que cuide justamente los árboles los bosques los bosques por ejemplo árboles frutales ya que hay distintos tipos de árboles que se sientan que se sientan a la ciudadanía para compartir los problemas ambientales y luego podríamos hablar de un estudio en el planeta donde nosotros podemos contribuir en la ciudad o en la ciudad de los árboles que tenemos cerca nuestras vidas digamos por ahora que nosotros nos permitimos en la ciudad que se sientan en la ciudad que se sientan en la ciudad a los países que se sientan en la ciudad y a los países que se sientan en la ciudad no hemos necesitado pero todos los niños no vamos a ver y hemos que se sientan un granito para la letra y a los países también que puedan tener las capacitaciones que se sientan para que no correctamente ni los domicilio que puedan que puedan completamente carlos o como vemos que no se sientan que no se ha podado por completo, ¿no? Y no es gracias a mi mantenimiento para el cuadro. Los niños nos vamos a hacer parte del cuidado de todo el mundo que nos vamos a hacer y también nos vamos a participar en las conversaciones y ya que hemos dicho que si no nos hicimos, no solo para nosotros, sino para los animales y para el interés. Perfecto, Ingeniera, muchas gracias por su participación y esta valiosa información sobre este día tan importante. Muchas gracias, Ingeniera Cintia. Y bueno, amigos seguidores de Radio Yaraví, ahora también estamos haciendo unas pequeñas coordinaciones para que llamen a nuestro segundo ponente, a nuestro segundo participante. Vamos a hablar, a continuar hablando sobre este tema tan importante que es el Día del Árbol, su importancia, por ejemplo, en los distintos árboles, su importancia en el medio ambiente y también en este caso en las acciones que deberían de tomar también las autoridades sobre este tema. Generar, por ejemplo, educación, que en los colegios también se les inculque el cuidado y protección del medio ambiente. Generar también, continuar con las diversas acciones que realizan, por ejemplo, aquí en Arequipa, diversas organizaciones sobre justamente plantaciones de pequeños árboles e ir forestando. Una importante palabra, pequeña porque es de mucha, mucha trascendencia, que es justamente la de poder plantar más árboles, de forestar, continuar con una forestación. La campiña actualmente en Arequipa está reduciéndose cada vez más y eso es muy alarmante. Arequipa no tiene tampoco un gran extenso o una gran cantidad de, en este caso, de áreas verdes. Hay que cuidar lo que se tiene e ir ampliando también, es muy necesario para ello. Y ahora sí, ya tenemos en pantalla, vamos a conversar en estos momentos con Renzo Valdivia, nuestro amigo Renzo Valdivia, que es ambientalista, que es justamente la organización Revolución Ambiental. Renzo, ¿cómo estás? Bienvenido a su programa Huellitas Ecológicas, aquí por Radio Huellas Ecológicas, en este caso, por ejemplo, el tema de la importancia de los árboles en la crisis climática, en este cambio climático que se viene viviendo. ¿Qué nos esperan? Para esta luz de la crisis climática. Durante muchos años, muchos de nosotros hemos hecho una depredación terrible, ¿no? De bogos que para que salga de la red, ¿no? En Arequipa tenemos un gran déficit de árboles, ¿no? O sea, digamos, por persona deberíamos tener un aproximado de unos siete árboles, ocho árboles, ¿no? Y eso no se refiere. Y al contrario, nuestras teorías de autoridades, ¿no? A veces hace una joda indiscriminada, ¿no? Hacen targa, que no deberían darse, ¿no? No deberían darse, al contrario, deberían comentar, además, lo que es el tema que venden, que es el tema de las arbolitos, como que es la campaña de arbolización, ¿no? Y que las autoridades sean responsables de los arbolitos, ¿no? O sea, digamos, que es un marco, muy bien, pero es que es un tema que es importante, ¿no? Claro que sí. Ante ella, por ejemplo, Renzo, si nos puedas hablar de repente un poquito sobre la participación, por ejemplo, también de la ciudadanía en generar, por ejemplo, este tipo de actividades, la forestación, que es muy importante. Sí, Miguelito. Yo, nosotros como región, ¿no? Como revolución ambiental, pienso que estamos, bueno, por ahora estamos, por ahora estamos, por ejemplo, por medio, ¿no? Por los medios, ¿no? Por los medios, ¿no? Por los medios, ¿no? Por los medios, ¿no? Se que sean fácil, por ejemplo, por algún arbolito, por algún arbolito, o tal, que no es más caro, como se puede usar el área verde. Ahora que hay tantos proyectos, que no sé, hay que puede ser un área verde y lo cual, como profundas de rato, hace un aceite fresco, ¿no?, de la ley. Recordemos que acá en la esquina, que no es de cerco, que no es de cerco, que no es de cerco, que no es de cerco de Atachama, uno de los más salidos de todo el mundo, ¿no? O sea, no es de que sea un área poscosa, o sea, acá vamos a tener que cumplir de fin de agua, por lo cual, bueno, también sabes qué plantar, ¿no?, y la ciudadanía también debe informarse. Pero también es porque nosotros también estamos desarrollando para que se puedan informar de estos temas, ¿no? Claro que sí. Recito, para culminar esta entrevista, nos gustaría que nos dejes un mensaje sobre la importancia del cuidado del medio ambiente. Bueno, me agradezco a toda la, ¿no?, a toda la gente de Barrio y Arabismo. Recordarles que esta no es una lucha de una sola persona, una lucha de tiempo, ¿no?, de las autoridades, ¿no?, del entorno en general, del empresariado. Entonces, tenemos que cambiar nuestros hábitos. Es muy importante que en este tiempo, en este tiempo, en este tiempo, recordemos que el IPCC, el IPCC, el intergumento fundamental, debe utilizar el tema que mezcló el ahorro a alguna fecha para el 2030 para poder bajar las funciones, y las fechas ya cambiaron, afortunadamente nos quedan aportados, y el cambio es necesito ahorrar, ahorrar es cambiarlo, los hábitos, no tal vez usar menos carros, no tal vez más, más marquillas, porque es comer menos carne y no provocar por lo que somos de la comida vegana que nos manda a dudas inclusive y tal en conjunto con las comunidades en la estructura de la energía renovable para nuestra energía pública y muchos otros temas que tal es que podemos ir en los próximos programas muchas gracias muy amable por tu participación y bueno amigos seguidores de Radio Yarabí aquí su programa Huellitas Ecológicas ha llegado a su fin muchas gracias por escucharnos ya saben Huellitas Ecológicas todos podemos actuar siempre lo mejor para quien escucha lo más importante nos vemos el siguiente domingo y cuídense que tengan un inicio de semana el día de mañana muy muy bonito y saludamos también al señor Isaac que domingo a domingo nos acompaña aquí en Los Controles cuídense y conmigo será hasta una próxima chao amigos seguidores de Escampe Perú hemos terminado hemos culminado hemos finiquitado hemos concluido la actividad el día de hoy síganos en nuestras redes sociales estamos en Facebook en Instagram en YouTube como Escampe Perú comparte esta valiosa información y que llegue a más personas para generar conciencia y educación cuídense nos vemos chao 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 chau chau chau